Dos cosas para la vuelta y el 9 de marzo, Alex. La primera, eso que ya decías tú, porque habrá mucha posibilidad seguramente de que con más minutos y más partidos por delante Neymar sea titular. Mucha presión también para que en el Bernabéu juegue el tridente. ¿Eso es bueno o malo para el Paris Saint-Germain? Y en el otro lado, ¿cómo va a ser Ancelotti para jugar sin Casemiro y sin Mendy? Ese es el verdadero problema y el verdadero dolor de cabeza de Ancelotti. Porque Casemiro sí que tiene esa cama vinga o a Valverde, pero ninguno de los dos tiene la experiencia y la jerarquía que tiene el brasileño. Y en la izquierda tienes un problemón, pero un problemón enorme. Porque sí, tienes a David Alaba, que jugó de lateral izquierdo gran parte de su carrera. Pero ya lo hemos visto en este Real Madrid, que cuando deshaces esa sociedad Alaba-Militao, Militao baja muchísimo, Alaba tampoco es determinante en esa posición. Entonces, acabas perdiendo a un lateral izquierdo y acabas perdiendo a un central y haces peor al central que lo acompaña. Entonces, es un problema enorme porque las soluciones, las alternativas son Marcelo, que está más para el Madrid Legends que otra cosa, o jugar con Nacho en esa posición. Pero con Nacho corres el riesgo de que se te vayan por velocidad. Algo va a tener que inventar Ancelotti. A mí no me extraña que se inventara una línea de tres o algo así. ¿Quién pensó en el Tottenham? ¿Era lateral en el Tottenham? No, 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 te lo digo en serio. Te lo digo en serio, que en el Tottenham despuntó como lateral zurdo Gareth Bale. Ya, ya. Y dile a Gareth Bale, y dile a su agente, ahora que le quedan cuatro meses para acabar el contrato, que se va a poner a jugar de lateral izquierdo. Eso, olvídate. Y en el caso de Neymar, ese gol de Mbappé, claro, ese gol de Mbappé le libera muchísimo a Pochettino de dolores de cabeza, porque va a poder jugar de inicio con Neymar, con Messi y con Mbappé para, ahora sí, hacerle lo que el Madrid le ha intentado hacer hoy. Darle todo el espacio al Real Madrid, que tiene toda la responsabilidad, porque va uno abajo en el marcador, e intentar aprovechar las situaciones al contragolpe. Ese gol cambia todo el escenario del partido de vuelta. Es que el tema no termina con el partido de hoy, sino para el partido de vuelta. El Paris Saint-Germain lo puedes dejar tal y como está. Y Neymar ya está de regreso, y Messi tiene más ritmo de competencia y de partido. El Madrid, ¿con qué aún se va a salir? ¿Y en qué condiciones van a estar? Yo creo que hay muchos problemas por resolver para Ancelotti. Bueno, como está ese escenario para la vuelta, Paco, ¿el Madrid lo remonta? Mira, mira, Ricardo. No, no, no creo. No, yo veo al Paris Saint-Germain pasando a la siguiente fase. Perdón, Moshe, rápido nada más. ¿Con el escenario que tiene el partido del 9 de marzo lo remonta el Real Madrid? Va a tener sus opciones, el Bernabéu tira mucho, el Bernabéu aprieta mucho. Va a tener sus opciones sin ninguna duda. Es verdad que al Madrid, a mi modo de entender, a esta hora le debe durar más a Ancelotti. Las bajas de Casemiro y de Mendy que el 1-0, porque al final el 1-0 se solventa marcando goles, y siendo valiente y siendo atrevido. Algo que Ancelotti tampoco es eso. Pero yo creo que el Madrid puede pasar, yo aún creo que el Madrid puede pasar de ronda. ¿Alex? Yo lo veo muy complicado por ese escenario que me acabo de imaginar para el partido de vuelta. Un Paris Saint-Germain, ahora sí, mucho más replegado y esperando al contragolpe. Cualquier cosa puede pasar, porque es un gol, pero con este tanto de Mbappé, el Paris Saint-Germain tiene un 70% de la eliminatoria ganada. Uf. ¿Te quedaba algo, Moshe, que querías decir antes de esto? No, que Alex Pareja es el nuevo ESPN Index Datos, ¿sabes lo que nos da? Hasta el porcentaje. Aquí la libretita, yo te doy aquí todos los porcentajes. Bueno, pues... Pregúntame, ¿qué quieres saber Moy? Yo te lo digo. No, nada, nada. Para el Paris Saint-Germain con el gol de hoy y las bajas, ese escenario con el que tendrá que lidiar el Real Madrid para el partido de vuelta. Esta eliminatoria no decide mi futuro, voy a dar todo por mi club. Luego, ya vemos, ha dicho Kylian Mbappé cuando se le preguntaba, evidentemente era el tema para el escenario, cómo iba a estar Mbappé. Y también habíamos dicho aquí ayer que hiciera lo que se hiciera, pues se iba a hablar muchísimo de Mbappé. Si no jugaba bien o no marcaba, porque había cuidado a su próximo club. Si marcaba, porque pues eso, quería confirmar las ganas de ir al Real Madrid. Los números del equipo blanco cuando cierra en casa, 18 eliminatorias, ganó 10, perdió 8 de ellas. Así que tampoco es que la localidad le garantice muchas cosas al equipo de Carlo Ancelotti.